Pascal, creo que hemos ido muy lejos con lo nuestro. ¿En qué te refieres? Mira, desde que nos descubrió Inés, la verdad es que no dejo de pensar. Estoy muy angustiada y yo no quiero causarte más problemas. No te entiendo, Eva. No te entiendo. Tú misma me dijiste que Inés era la persona más discreta, que no iba a causar problemas. Sí, sí, es verdad, pero ayer fue Inés. Hoy puede ser cualquier otra persona. Y nuestro honor está de por medio y no dejo de pensar en el daño que podemos causar. Ay, no me entiendes. No. Mira, con todo el dolor de mi corazón, Pascal, no podemos seguir viéndonos. No, no acepto eso, Eva. De ninguna manera, no. Pascal, pero no se puede. Por favor, no puedo pensar solo en mí. No soy tan egoísta. Bueno, entonces, por favor, piensa en mí. Te lo pido. Piensa en mí. ¿En ti? Sí, en mí. Eva, sin ti yo estaría perdido. Tú has sido como una luz. Me has sacado de la oscuridad. Sin ti yo no podría vivir, Eva. No me voy a aceptar. No me imaginé esta declaración, Pascal. Mi parte es el corazón. La verdad. Es lo que siento. Y tú, Eva, dime. ¿Podrías dejarme así, sin más? No. No sabes lo que me costó tomar esta decisión. Pero ahora que te escucho hablar. Quizás esto es lo mejor que nos ha pasado desde mi vida. Sí, claro que sí. Es lo mejor que nos pudo pasar. Mira, yo estoy buscando un departamento para mudarme y encontré un cuartito. Chiquito. Y nos podríamos ver ahí. No, no, no. De ninguna manera. Nada de cuartitos. Yo te creé este problema y yo te lo soluciono. Busca un departamento que te guste. Una zona discreta donde podamos vernos sin problemas. No, no, no. Por favor, yo corro con eso. Por favor. No, de ninguna manera. No, no, no. Eva. Por favor. Te lo pido. Déjame hacerme cargo. No, 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 no.